¿Qué es el gobierno ecuatoriano? A cargo de ese país, mientras que en Libia está al frente de ese país desde hace 42 años, Omar el Gaddafi, un coronel del ejército que se tomó el poder cuando tenía el 31 años. Vamos a hablar de este tema con el embajador José Ayala, uno de los diplomáticos ecuatorianos más prestigiosos y más larga trayectoria internacional. Embajador, buenos días. Buenos días, Jorge. A mí me causó estupor. ¿A usted qué le causó? Sin duda. Estupor, pesar y una sensación de rebeldía. Porque, aparte de la equivocación implícita en la decisión que ha adoptado el Ecuador, hay un desconocimiento de lo que es el espíritu del país, de nuestro país. El Ecuador que expidió el primer plan nacional de derechos humanos en América Latina, que fue después modelo aplicable a varios países de África y a otros de América Latina, el Ecuador que se ha apreciado de no ser nunca un país en el que existió una persecución sistemática, repito, sistemática, de los derechos humanos, ese Ecuador ahora vota en contra de esas convicciones del pueblo ecuatoriano, el gobierno del Ecuador, y en consecuencia no nos representa para nada. Estupor, sorpresa e indignación. ¿Será por ignorancia de... porque claro, no tienen por qué saber el señor Patiño de temas de política internacional, ¿por ignorancia de lo que han sido las dictaduras de la familia El Azad y de Gaddafi? ¿O será una obsesión ideológica? Yo creo que es un fanatismo ideológico. Es ignorancia, ¿no? A pesar de que el propio señor Patiño ha reconocido que los problemas del Oriente Medio y del mundo en general son demasiado complejos y que primero hay que informarse antes de opinar sobre ellos. Pero en este caso ya fue dada la opinión. Fue una opinión favorable, como usted lo recordaba hace un momento, a dictaduras condenadas por el resto de la humanidad. De modo que yo no puedo atribuir esto a falta de conocimiento, sino a un fanatismo ideológico que hace que el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, se pronuncie ahora en favor de todos aquellos que están en contra de aquello que el Ecuador considera malo. Las democracias occidentales, el capitalismo occidental, lo que denomina imperios occidentales, que sean estos Europa o Estados Unidos. Y además esa mezcla de un izquierdismo históricamente caduco, mal entendido por el gobierno, al que para darle alguna vigencia le llama socialismo del siglo XXI. Vemos al Ecuador hoy rechazando, como usted dice, las democracias occidentales, que son las que han creado unas sociedades prósperas como nunca antes de la historia. Y estamos respaldando a Cuba, que tiene un gobierno, una dictadura de hace 53 años, Venezuela, que tiene una dictadura que ya tiene 12 y que quiere prolongarse indefinidamente, Libia, Siria, es decir, estamos apoyando... Irán, todas las dictaduras... ¿Qué se puede hacer frente a eso, embajador Ayala? Aparte de indignarse y sentir pesar, como dice usted. No, opinar. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que seguir opinando y seguir opinando con un juicio crítico, mesurado, dando ejemplos de buena educación. Necesitamos el pueblo bajo, la plataforma de la llanura, dar ejemplos a ver si la montaña se educa y utiliza el lenguaje propio del espíritu ecuatoriano. Hay que educar, pero criticar con franqueza y de manera directa. Yo critico, por ejemplo, la actitud que han tenido los señores del gobierno en estos y otros casos. Critico, por ejemplo, la posibilidad de que se anuncie una presencia del presidente ecuatoriano en las Naciones Unidas para presentar un proyecto de reinventar, es el verbo que empleó el señor ministro de Relaciones Exteriores, reinventar las Naciones Unidas. Si es que así fuera, ¿por qué no se socializó, es el verbo que utiliza la revolución del siglo XXI, esa idea para que el pueblo la conozca, los entendidos en la materia la comenten y se produzcan aportes que puedan dar consistencia, vigor nacional y autoridad a esas sugerencias que va a hacer el presidente de Naciones Unidas? Temo mucho que en esas sugerencias se introduzcan elementos como, por ejemplo, un juicio sobre Corea del Norte. Algo parece que se está cocinando en ese campo, una adhesión a Corea del Norte, un apoyo a Corea del Norte, lo cual estaría dentro de la línea Libia, Irán, etc. Siria, porque ahí también hay, como en Siria, una dictadura hereditaria, la del señor Kim Yomil. Kim Yomil, claro, exacto. Así es, así es. Y Kim Yomil también dicen que está enfermo y que ya tiene preparado a su hijo, que sería el tercero de la dinastía. Es la dinastía, la tercera de los... ¿Y el Ecuador estaría tratando de hacer algo a favor de la dictadura comunista de Corea del Norte? Mire, veamos los hechos. Yo no quisiera anticipar nada, pero tengo mis temores a ese respecto. Usted está participando en Causa Democrática, que es un, entiendo que un grupo de personas sin aspiraciones políticas, que lo que quieren es opinar sobre el país. ¿Han sentido ustedes alguna reacción, alguna adhesión ciudadana a los manifiestos hechos por ustedes? Mire, Jorge, yo voy a decirle con toda franqueza. Causa Democrática ha recibido, no cientos, miles de adhesiones a las ideas que están presentadas en el manifiesto inicial, que dio a conocer públicamente, y después a los planteamientos que ha hecho Causa Democrática sobre temas específicos. La reforma de la justicia en el Ecuador, la llamada reforma de la justicia en el Ecuador, y otros temas de interés ciudadano. Sin embargo, lo que late al fondo de todas esas manifestaciones es la voluntad de actuar para mantener vigentes las libertades, los derechos humanos, la democracia en el Ecuador. Y la pregunta de la ciudadanía es, ¿qué hacemos de ahora en adelante? Están buscando un liderazgo, están buscando una organización que de alguna manera impulse esas ideas y las tome en sus manos y las conduzca con un liderazgo democrático, que escuche la voz de todos. Y en ese sentido, reconozco, falta una estructura orgánica, falta en los partidos políticos en el Ecuador. Uno de los grandes males históricos en el país es la destrucción de los partidos políticos, porque llenos de vicios, de efectos y de aspectos negativos en su manera de actuar, los partidos son la forma de expresión de la ciudadanía en un contexto organizado que se llama Estado. Si no hay partidos políticos, ¿qué es lo que queda? Los líderes mesiánicos, los caudillismos, las asunciones de poderes absolutos y la falta de organicidad para responder con eficacia a esas situaciones. De modo que Causa Democrático sigue haciendo una labor de orientación y yo espero que pronto estemos en capacidad de poder asumir ya la conducción, la dirección de un movimiento que se presente como representativo de todos aquellos que en Ecuador aspiramos a que no decaigan ni las libertades ni el respeto a los derechos. ¿Usted me está diciendo que Causa Democrático piensa convertirse en partido político? Yo creo que esa debería ser la finalidad con la que se mire el futuro de Causa Democrático, porque de lo contrario carece de esta sustancia representativa que le permite actuar en política. Es a ello a lo que me refiero cuando le digo que miles de ciudadanos se adhieren a las ideas de Causa y nos preguntan, ¿y ahora qué? Y la respuesta es, ¿y ahora qué? Organicémonos. Claro, organicémonos, presentemos un frente unido. Lo básico es no tener aspiraciones egoístas, no tener aspiraciones partidarias ni individualistas, sino aspiraciones que vayan en función de los ideales concertados, estos ideales que el pueblo está defendiendo de distintas maneras, con expresiones de opinión, a veces con palabras duras, personas que dicen estamos descontentos con lo que pasa, indígenas que dicen lo que le pedimos al gobierno es que nos deje trabajar, que nos deje ser nosotros mismos, que no pretenda ni interpretarnos, ni reemplazarnos, ni dirigirnos. Es decir, esos ecuatorianos de todos los destratos sociales, que lo que queremos es un país libre, fraterno. Yo he recordado varias veces el famoso lema de la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Aquí el gobierno no habla de la igualdad, habla de la libertad y no la cumple, pero está definitivamente en contra de la fraternidad. Claro, porque nos está dividiendo cada vez más. Ha dividido al Ecuador, busca dividirlo cada vez más, porque participa de la tesis de que dividir para reinar, y está reinando, reinando sin corona, pero con aspiraciones ciertamente monárquicas. Eso es lo que el Ecuador no puede aceptar, y para que eso no se siga concretando en realidades después quizá irreversibles o difíciles de cambiar, lo que necesitamos es unirnos y trabajar juntos, fraternalmente. La palabra es organización. Así es. Muy bien. Así es. Embajador Ayala, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, doctor. El embajador José Ayala Lazo en la república.